¡Gracias! 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 ¿Dónde estás? ¡Mira, mejor yo! Me mejor yo que no te lo dijiste que acabamos nosotros, nos vamos a la caritera que está de atrás. Además, en la noche, nos acompaña el gran circo de los de Pachuca. Yo no salí de aquí, mi amor, y me salen a carterer a corazón. A gustar al corazón, mi amor. Pero, te sale mi programa, por favor, para que invites a la gente a tu vida, esa o a la que ella. ¿Sale? Te sale mi programa. Oye, mi amor, ¿y cómo te llamas? ¿Sale? 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 Bueno, buenas tardes. Los invito a todos a disfrutar de Cristiano del Fui, al Carreo, y en la noche a Rafa y en el Fuey. ¿Sale? 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 ¡Felicidades! 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 La música, lo dejamos, seguimos nomás, y el heroino del mono, los vio así. Gracias brother, pero aplanan culeros, vamos a regalar chelas hombre, hoy voy a regalar chelas, no se calle esta cosa, esta cosa no se cae. No, está muy chiquito, no que po. Una sillita, envaso compadre, mándame el envaso, envaso, envaso hermano, préstame una silla compadre. ¿Sabes qué? A ver, otra chica que realmente se quiera agasajar, una de voladas, aquí la quiero, una chica, venga. Ahí ya lo hicimos fuera, no se quiso agasajar, pero deja tu bolsa, se va a caer, pásala ya con mi cuate. Como siempre, armás pendejo, no pelas, o sea a mí, a mí no me hacen caso más de gol. Míralo, míralo, que es el negro, ahhh, como se da, a mí. Ok, a ver. Quiero a uno, aquí arriba, que me aguante una nalgada bien puesta de ella. Y a que me aguante la nalgada, la caguana que está aquí la voy a regalar, güey. Uno que tenga los pantalones puestos que diga, yo la aguanto, chinga. A ver, ¿quién es el primer valiente? Ninguno. Puta, para eso me gusta, venga. Venga, mami, esa actitud me gusta, chinga. Ahora sí que, a ver, mi amor, ven, ayúdame, corazón, porque si yo meto mano se va a ver feo. Pantalón abajo, güey, a media pompa, tú le ayudas, tú le quitas pantalón y tú nalgueas. Pero quiero escuchar la nalgada bien puesta, corazón. Que conste que si no se la das bien puesta, a ti te la doy yo, ¿ok? Así que tú sabrás si te la quieres jugar, ¿ok, corazón? Mi amor, ¿me ayudas? Ahora sí. Sin miedo, quítale el pantalón a media pompa, nada más. ¿Qué es eso? ¿Cómo que te quiero, mi amor? Lo van a larguer y tú te quiero, mi amor. Ahí así, ya, 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 ya. Recárgate, agachadito a las de cañón. Ven, agáchate a las de cañón. Apóyate aquí, mi amiga. Pichetalguitas de aspirina, güey. Dale, recárgate, mi amiga. Recárgate tú, recárgate. Chaparrita, aquí está, mira. Ya te dije, si no la escucho fuerte, yo te la doy a ti, ¿ok? Dale, dale, venga. Pero súbele a la playera. No, 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 no. Súbete, no. Préstame la caguama, préstame la caguama. La caguama sí la voy a regalar porque mi cuata se subió, cabrón. Ven, este es para ti, brother. Es actitud de gusto. A ver si es cierto. A ver, a ver, venga. A ver, si es cierto, dice... ¡Una! ¡Una! Si esa les llaman nalgadas, así le pego a mi niño y tiene un año, cabrón. Pero bueno, así las pegan aquí en YOLO. Les digo, les presento a mis amigas. Estrella. Así fue, eso dije, espérate. Ya me lo cambié el nombre. Emanuel. Y Javi.